Oigan, otras cosas, un trabajador murió y seis resultaron lesionados por la caída de una trave. Esto ocurrió el sábado, ¿dónde? En el aeropuerto Felipe Ángeles, a escasos días, a pocos días de su inauguración. Aquí la historia. A pocos días de la inauguración del aeropuerto internacional Felipe Ángeles, una trave de más de 50 toneladas de un puente de interconexión de la terminal aérea se desplomó. Tras el incidente, se investiga la muerte de al menos su nombre y la desaparición de seis trabajadores más. El incidente ocurrió en el tramo correspondiente al agua de Guadalupe Texcoco, en el municipio de Nextlalpan, en el Estado de México, a poco menos de dos kilómetros de la terminal aérea de Santa Lucía. De acuerdo con los primeros reportes, los trabajadores de la empresa Vice operaban dos grúas para colocar una trave de concreto de más de 25 metros de largo. Cuando una de ellas se fracturó y golpeó otras tres ballenas, lo que ocasionó el desplome. Hasta el momento se presume la muerte de un trabajador de entre 30 y 40 años de edad, quien era operador de plataformas y murió por aplastamiento. Además del reporte de al menos seis trabajadores que están desaparecidos. Cabe recordar que el pasado 11 de febrero, una ballena perteneciente a los puentes de interconexión en la terminal aérea se desplomó sin dejar personas lesionadas. Luis Antonio Alfaro, Estado de México. 7 con 14. Ayer, después de la caída de esta trave en el aeropuerto Felipe Ángeles, el equipo de Terediario regresó al lugar y observamos que no hay autoridades en esa zona y los trabajadores continúan laborando de una manera normal. No sé de dónde sacaron esa modicia. Para esa información, acudir a nuestras oficinas. Ya fue ayer. Ya todo se pasó ayer. Ya la noticia está fría.